¡Gracias! ¿Cómo estamos? ¿Y cómo le decimos a la maldita policía? ¡Gracias! 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 Policía, 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 Policía! Policía, 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 Policía! Policía, 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 Policía y Cable! ¡Y para ti es demostración! ¡Y para ti es libertad! ¡Hero que elnenлю de los gran valenos aeded! ¡Gracias! ¡Tu libertad! ¡Eres los batornos são amados! ¡Policía, policía, policía, policía! ¡Policía, policía, policía!